Para Carlos Dandón ¿Por qué me estás dando el golpe? Con ese lindo copete ¿Por qué me estás dando el golpe? Con ese lindo copete Oye Marenita, oye Marenita Así es que me gusta verte Oye Marenita, oye Marenita Así es que me gusta verte Con la boca pintadita Y ese bonito copete Con la boca pintadita Con ese lindo copete Enloquece Y ese copete Me dice que te respete porque me pongo a mirarte ¿Cómo voy a respetarte si me gusta tu golpete? ¿Cómo voy a respetarte si me gusta tu golpete? Me puedes ahorcar si quieres, dame la muerte segura Con el fajoncito verde que te adorna la cintura Con el fajoncito verde que te adorna la cintura Oye Marenita, oye Marenita, así es que me gusta verte Oye Marenita, oye Marenita, así es que me gusta verte Con la boca pintadita, con ese lindo golpete Con la boca pintadita, con ese lindo golpete A esos grandes amigos, José Manuel Aponte y Napoleón Carranza Marenita, oye Marenita, así es que me gusta tu golpete Gracias.